¿A dónde vamos? A TV Pública, Rocineros Argentinos Estamos ATR de 4.20 para los negros ¿Cuándo es el viaje a Parma? El campeonato es 5 a 6 a 7 de abril de 2022 Un mundial de la pizza organizado por el Pizza World Championship ¿Y cómo llegamos ahí? Quedamos seleccionados dentro de los 30 mejores pizzas En un certamen que hicieron virtual Ahora tenemos que hacer todo lo posible para ir Puntar mucha plata, ahorrar mucho dinero Y esperar que mucha gente nos ayude En 600 metros No hay gente a la izquierda en la publicación Vamos a hacer puces virtuales Para juntar dinero Después les vamos a contar cómo es la idea ¿Alguien tiene el número de Santi Maratea? Dejenlos acá, acá abajo Están esperando los aviones para irnos Esperá Acá Esperá, ya nos vamos a ir para poquito Fátima, quedate tranquilo Llegamos Llegamos Ahora vamos a tomar un café con nosotros Estamos yendo a buscar los bolsos 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 Vamos a tomar el caldo Quiet題 Esto se 축a Nosotros los Simonos Es Estáneden Vamos a poner las manos Unos Contactos Evitas No Vámonos, vámonos, vámonos Los nervios, los nervios Campeón argentino, ¿de qué? Contanos, de pizza a... Campeón argentino a la pizza. De la pizza. 2018. Quedamos seleccionados entre un montón de participantes que hizo el campeonato. Bien ahí. Ahora representada a Argentina. Voy a dar los 300 pesos, por si más se te quema. Dependiendo también del pollo que hagas. Un montón de vibras que nos va a permitir, digamos, el proceso climático. Exactamente. Por eso yo te debo, va a inflar. El cornillón. El cornillón. Esta masa está muy relajada. Es la idea, digamos, que esté bien relajada. Vamos del medio hacia arriba. No, 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 no. Está todo contrado. No, no, no. ¡Viva, chicos! ¡Viva! ¡Qué rico esto! ¡Por Dios! Tenga, mi amigo. Ahora esta, mirá lo que es, señor director. Sí, pero escúchame, a ver si nos entendemos. Ah, esta tiene zapallo. ¡Muy bueno! Mirá lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es. Esta como un sonar con ti, pero tiene ahí un león. Cómo cerrar humedad del queso. Esta sería como la soportable levedad del ser. Y voy a probar. Con los protocolos del caso nadie tocó nada, así que voy a probar. ¡Mmm! ¡Mmm! Cómo hacer para olvidar. Cómo hacer para cambiar. Mi forma de vivir, mi forma de soñar. ¡Pará, y pruebo yo! ¿Qué es esto? Prueba, corazón. El contraste entre el queso azul y el dulzor sutil de la calabaza. ¡Tingue, tingue, tingue, tingue! No, bueno. No, 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 ¿viste? No, 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 claro. ¡Bravo! 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 Es el amigo. El campeón. ¿Es joda? No, no es joda. Está buenísima. No puedo, no, no. No. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos encontrar? Nos vamos a generar, hacemos caravana a General Rodríguez. Decimos de General Rodríguez, pero ¿dónde? Delgrano1335gusto.pizzas. Para seguirme en las redes, gusto.pizzas. Y mis redes sociales personales, Gonzalo Dacovic, en Instagram y en Facebook. No, no, por favor, síganlo y vayan, porque no saben lo que sea. Muy buena, ¿eh? Gracias. Gracias. Permiso. ¿Verdad? Y pete hermoso. ¿Sabes qué tipo que está acá atrás? La panadería. La panadería. Bueno, acá el sol, ya volviendo a casa. ¿Balance del día de hoy? Estamos agotados, pero contentos. Bien. ¿Sumamos unos cuantos seguidores nuevos? Un montón. Gracias a todos los que se sumaron. Les recordamos al que quiera comprar una pizza virtual, que se meta en el link que está en la bio y nos den una manto. ¡Vamos todavía! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!